Quiero vivir el mundo por cualquier casa Por cualquier hombre vivir el mundo por cualquier casa Como todos los 27 de enero, los estudiantes de Cuba marchan con las antorchas en recuerdo a José Martí ¡Gracias! 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 Gracias. 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 y agregaba en su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Con una gran carga de patriotismo reafirmaremos nuestra confianza en la dirección del país y en homenaje al maestro. Aquel hombre de cuerpo en permiso, de poca estatura, abundante bigote y antes de entrada de sus cienes, prefería cubrirse con vestiduras de luto mientras su tierra sufriera la opresión colonial. Fue la que por anillo llevaba cerca de la voz de Guillén, sin mirada que le pusieron tratando de encadenar sus ideas, para tratar la fortuna del presidio político que había sufrido por apenas 16 años. Quiso en vida echar su suerte con los pobres de la tierra y solo querió como recompensa tener en su tumba un ramo de flores y una bandera. Hace 67 años jóvenes como nosotros desafiaron a la tiranía y caminaban con el recuega de sus antochas por entre las mismas calles. Era aquella, la generación del centenario cargada de valentía y patoquismo. Los hombres yishingan de homenaje y patricos en El comandante y jefe Fidel Castro expresó, Martín nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre, su repudio al despotismo y su fe ilimitada en el pueblo. Y agregaba, en su prédica revolucionaria estaba el fundamento polar y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Un mar de luz avanzará desde esta Universidad de La Habana. Con una gran palabra de la familia, le preparamos nuestra confianza en la dirección del país y en el ángel a nuestro reto. ¡Gloria eterna, José Martín! ¡Gloria eterna, José Martín! ¡Gloria eterna, José Martín! ¡Gloria eterna, José Martín! Cuenta que por anillo llevaba un mesladón de griguetes, similar al que le impusieron tratando de encadenar sus ideas para recortar los horrores del presidio político que había sufrido con apenas 16 años de edad. Y su herida es traer su suerte con los pobres de la tierra. Si solo pidió como recompensa, que le dé su tumba un rango de flores y una bandera. Hace 67 años, jóvenes como nosotros desafiaron a la tiranía y caminaron con el fuego de sus antorchas por estas mismas calles. Era aquella, la generación del centenario, cargada de valentía y de patrullo. Gritemos como ellos en aquella ocasión, ¡Revolución! ¡Revolución! No hay modo mejor de honrar la memoria de quienes solo pueden compararse con enocramientos y con amaneceres. Y lo hacemos en esta Cuba libre, con una revolución que permanece y funda. Una forma de mostrarnos en toda su altura, como lo convocó Martí, es juntarnos todos. Se respeta lo que se ve unido, manifestó en una ocasión. Es por eso que apretarnos en torno a nuestro proyecto social y demostrar que aquí sí se puede alcanzar un fin. Y el futuro no debe ser también el plan de todos los pobres. La fortaleza de la revolución es el mejor homenaje a José Martí. En dos ríos perdió el pueblo cubano a su máximo dirigente e ideólogo. El propio Martí había dicho, culminan las montañas en pico y los hombres en pueblos. Y él, era precisamente ese hombre en que se resumían entonces las más puras afilaciones, los anhelos más profundos y los más apremiantes rebeldes del pueblo cubano. Martí fue el guía extraordinario que señaló al pueblo cubano el camino y los fines de la revolución, que entrañaba una significación no solo local, sino continental. Ha sido desastresado en el manifiesto de Montecristo y en su casa no terminada al mexicano Manuel Mercado, un día antes de su muerte. Su obra quedó sin terminar por él. Por el ejemplo, las ideas y el camino trazado continuaron vivos en el corazón del pueblo. Ha sido como aliento sin descanso al patriotismo y al honor de varias generaciones de cubanos. Y como simiente, segura de la victoria. Este es el homenaje que rinden cada día los cubanos con el fortalecimiento de su revolución victoriosa. La revolución que ha hecho realidad sus más hondas aspiraciones y se inspira en su legado patriótico y latinoamericanista. Y con su firmeza y renunciar ante el mismo poderoso enemigo. El Che consideró que Martín fue el mentor directo de nuestra revolución. El hombre a cuya palabra habría que recurrir siempre para dar la interpretación justa de los fenómenos históricos que estábamos viviendo. Y el hombre cuya palabra y cuyo ejemplo había que recordar cada vez que se quisiera decir o hacer algo trascendente en esta patria. La gente prendida por José Martín y reflejada en la lucha y el sacrificio de todos los pueblos, sigue convocando. Cada enero el brazo iluminado de sus mejores hijos se hierve, porque a 167 años de su nacimiento, él continúa encendiendo el fuego del combate de las ideas y de la defensa de nuestra única revolución. En el corazón de los pueblos nacen hombres, con la virtud de iluminar al resto de los hombres. Nuestro José Martín fue aquel que supo ser héroe todos los días, aquel que nos enseñó a amar la libertad y a luchar por ella. Él vive en el corazón de cada cubano, en las ideas que defendemos día a día. Para rendirle tributo nos hemos reunido esta noche, las nuevas generaciones, para que crezca su legado en los niños y los jóvenes. Para que crezcan los hombres y las mujeres, que en esta revolución conquistan cada amanecer el mérito de vivir y dar vida a los demás. Martín nos acompaña esta noche, ya no rompiendo las rocas de suicidas canteras llenas de odio, sino iluminando el setero de la libertad. Brindamos este sencillo homenaje al hombre que dedicó su vida por entero a la causa revolucionaria de su patria chica y de la gran América. Con todos y para el bien de todos. Martín fue el hombre de profunda vocación y proyección, sino también iluminando el setero de la libertad. Brindamos este homenaje al hombre que dedicó su vida por entero a la causa revolucionaria de su patria chica y de la gran América. Con todos y para el bien de todos. Martín fue el hombre de profunda vocación y proyección humana, latinoamericana y antiimperialista. Fue el propio gozo de la independencia de Cuba quien confesara. Yo no mudo el alma, sino que la voy enriqueciendo como cuando veo de grande y hermoso. ¿Y cuánto me obliga? ¿Miento? Y esa es precisamente la causa que defendemos hoy los cubanos, la de enriquecer el alma de nuestros jóvenes con cuanto de hermoso y grande podemos hacer. A su hermano silencioso y callado, a su amigo Maxi, le realizó una confesión política más profunda, la revelación del sentido último de su boca, el peligro de la extensión del imperio por nuestros tiempos. Las ideas de Martín perduran y tendrán que ser retornadas en todas las épocas, porque son ideas de todos los tiempos. Como él mismo expresara, en mí solo defenderé lo que tengo yo por garantía o servicio de la revolución. Sé desaparecer, pero no desaparecería mi pensamiento. El comandante en jefe Fidel Castro expresó, Martín nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre, su repudio al despotismo y su fe ilimitada en el pueblo. Y agregaba, en su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Un mar de luz avanzará desde esta Universidad de La Habana.